Me da mucho gusto saludarles. Para nosotras, todo tipo de violencia y discriminación son inaceptables y debemos erradicarlas. Por eso, en este gobierno hemos asumido un profundo compromiso y tenemos cero tolerancia al hostigamiento y acoso sexual. Estamos muy conscientes de que esas han sido conductas que durante mucho tiempo fueron calladas y solapadas en las instituciones públicas. Por ello, de manera coordinada con la Secretaría de la Función Pública y casi 60 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, unimos esfuerzos y todo nuestro compromiso para actualizar el protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual. La atención a este delito es un tema que nos preocupa y nos ocupa, por lo que cualquier persona que atraviese por una situación de este tipo debe saber que no está sola y que cuenta con nuestro respaldo para encontrar justicia. Para esto, creamos este micrositio donde encontrarás de una manera clara y sencilla cómo identificar si sufres acoso sexual o hostigamiento sexual, qué hacer y cómo denunciarlo, así como qué marco legal te protege y quiénes te van a apoyar. Este protocolo contiene acciones más efectivas con las que lograremos ampliar la protección a las víctimas, evitar en todos momentos prejuicios y estereotipos de género y salvaguardar tus derechos. Te invitamos a entrar a cerotolerancia.inmujeres.gov.mx, consultarlo y difundirlo. Todas y todos tenemos un papel fundamental para prevenir y eliminar estas conductas que son denigrantes e inaceptables. Únete, tengamos cero tolerancia al acoso y hostigamiento sexual.